De las historias reales que se hicieron un corrido lo echamos con mucho gusto Se llama El Obelisco y suena así, compadre Una casita vieja, caballo muy bonito Lo verde de las aguas y el sabor de un mezcalito Y estaban en el rancho, se juntó toda la bola Todos traían sombrero, todos traían pistola Una mañana fresca, la cintura y la madrugada En silla del caballo se llegó la retirada Que no me gane el sol pa' llegar a los pedazos Este año saco tontas, si Dios nos hace caso Al paso de mi cuaco que me lleva pa' la sierra Y de una flor silvestre que a veces le saco lloro Yo nunca hago de pleito pero me enciendo en caliente Y en los hitos pitiados se pase a una copa de oro Arriba de un tejado, un callo muy temprano Y a mí no se me duerme y ya conozco la labor En frente de mi casa ha crecido un obelisco Nunca corté la planta porque me gusta esa flor De niño yo fui pobre pero nunca me di cuenta Tuve unos padres buenos que siempre vieron por mí Y ahora que ya estoy grande me pongo a sacarle cuenta Con viejos corazones sufriendo digno por mí No vemos otro día porque el sol se está metiendo Voy a dar el camino porque ya va a oscurecer La brecha de la sierra ya conoce mil guaraches Y la huella que pintan ya no se va a perder Me quedamos en el obelisco ¡Ánimo! ¡Yes!